Buenos días. Feliz Día Internacional de la Anestesia. Es un placer darle la bienvenida a este cuarto webinar en esta serie de la WFSA sobre el bienestar de la fuerza laboral. Vamos a comenzar con unas estrategias organizacionales. En el Comité de Seguridad y Calidad presentará un segundo webinario acerca de la estrategia para combatir la fatiga y la campaña contra la fatiga. Este webinar fue presentado por el Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión sobre el Anestesiólogo Envejeciendo. Hoy vamos a escuchar de nuestros tres conferencistas sobre el trabajo de la eficacia, la colaboración, la educación y el trabajo del mentor. Y cómo se realiza el trabajo de mentoría. Gracias a todos nuestros conferencistas y a todos ustedes, el público, por asistir. Ahora vamos a escuchar un breve mensaje de nuestra presidenta, la profesora Daniela Felipizky. Muchísimas gracias, profesora Felipizky. Estimados colegas, me complace dirigirme a ustedes en este webinar especial en el Día Mundial de la Anestesia sobre el bienestar de la fuerza laboral y el apoyo a la salud mental, emocional y física de los profesionales de la anestesia en el mundo. Este año, la celebración del Día de la Anestesia se construye sobre el éxito ininterrumpido y el impacto del tema anual de la WFSA de destacar la importancia del bienestar de la fuerza laboral. El bienestar de los anestesiólogos es vital para garantizar la seguridad del paciente y mejorar los desenlaces de salud dentro de las comunidades que atendemos. Sin embargo, la demanda o la exigencia de largas horas con el estrés y la demanda de nuestro trabajo puede llevar al burnout, agotamiento y otros desafíos para nuestro bienestar. Tenemos que esforzarnos por fortalecer el bienestar de quienes se dedican al cuidado de los pacientes y construir un ambiente para el logro de la satisfacción que permita a los profesionales prosperar y desarrollar su pleno potencial para el beneficio de sus pacientes, de sí mismos y del sistema de salud. Existe una necesidad urgente y permanente de garantizar que quienes cuidan de los pacientes también cuiden de ellos. Apoyar el bienestar de la fuerza laboral de los anestesiólogos es una inversión en el futuro de la atención para la salud en todo el mundo, un aporte para el logro del objetivo de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas de transformar nuestro mundo y la cobertura de salud universal. El bienestar de la fuerza laboral no es solamente una cuestión personal, es esencial para ofrecer una atención al paciente de alta calidad. Cuando los profesionales de la salud tienen apoyo, están empoderados y protegidos, estarán mejor equipados para brindar un cuidado seguro y efectivo a sus pacientes. El tema anual junto con el Día Mundial de la Anestesia está trayendo la tan necesitada atención hacia los desafíos de los anestesiólogos como ustedes y como yo enfrentamos y las soluciones necesarias para salvaguardar su salud mental y física. Hoy se han inscrito más de 1,000 clínicos en los webinars que se celebrarán durante el año sobre bienestar. Otros 3,000 han visto las grabaciones de estos webinars en nuestro canal de YouTube. Este nivel de compromiso resalta la importancia crítica de apoyar la salud y la resiliencia de los profesionales de la anestesia. En los próximos meses estaremos publicando el volumen especial de actualizaciones en anestesia, enfocado en diferentes áreas del bienestar de la fuerza laboral. Los animo a que visiten la página web de la WFSA, nuestras redes sociales, para conocer otras actividades del Día Mundial de la Anestesia y otros recursos. La WFSA dedica sus esfuerzos a promover el bienestar de la fuerza laboral como pilar fundamental de nuestra misión, garantizando la mejor atención a los pacientes por una fuerza laboral de la anestesia saludable y resiliente. A nombre de la WFSA deseo expresar mi profundo agradecimiento por el compromiso de todos los profesionales de la anestesia hacia sus pacientes. Les deseo a todos un muy feliz Día Mundial de la Anestesia. Muchísimas gracias, profesora Filipesco. Quiero recordarles a todos que al final de nuestro webinar tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Nuestro primer conferencista de hoy es la doctora Mary Navikinia, que trabaja en el Hospital Nacional de Uganda. Es conferencista en el College de Ciencias y vicepresidenta y presidente electa de la Asociación de Anestesiólogos de Uganda. La doctora Nabuquina habla elocuentemente sobre este tema y lo presentó en el Congreso de África. Muchísimas gracias, doctora Nabuquina, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación para dirigirme a ustedes hoy en el Día Mundial de la Anestesia. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Es un privilegio dirigirme a ustedes hoy en el Día Mundial de la Anestesia. Y mi tema será sobre el bienestar de la fuerza laboral en anestesia en África. No tengo conflictos de interés que sean pertinentes para mi conferencia de hoy. Voy a utilizar este esquema para presentar mi conferencia. Desde los años 70, desafortunadamente para la mayoría de nosotros, posiblemente hemos sido afectados por titulares como este. Y realmente es algo que nos afecta muchísimo. Estos titulares me afectaron muchísimo hasta que ocurrió a dos anestesiólogos que conocía personalmente. Voy a hablar ahora acerca del impacto significativo sobre los proveedores de servicios de salud y el impacto que tiene tanto a nivel mental como físico. Y la predisposición al abuso de sustancia, ruptura de relaciones personales e incluso suicidio, como vemos algunas veces, desafortunadamente, no solamente sufren los profesionales de la salud, sino también nuestros pacientes. Hemos demostrado que pacientes que son tratados por profesionales que están agotados, tienen menores niveles de satisfacción, tiempos de recuperación más largos, e incidentes y errores médicos. Y el problema es tal que no hay un solo tipo específico de profesionales afectados. Todos nosotros nos vemos afectados. Y también tenemos el riesgo de los estudiantes o de los internos. Globalmente, la incidencia de este grave problema varía entre 10 a 59 por ciento. En África se ha estimado que llega a ser entre 17 y 52 por ciento, de acuerdo con algunos estudios que hemos realizado en mi continente. Esto es una cifra muy alta. Son muchos los factores de riesgo que se han establecido, pero cuando analizamos los trabajos publicados sobre el tema, especialmente para África, estos son algunos de los factores identificados. Algunos de los otros desafíos que enfrentamos en África es los malos desenlaces de nuestros pacientes. En el estudio de desenlaces médicos en África se muestra, por ejemplo, que el adulto africano tiene dos veces más posibilidades de morir. Una de cada 50 mujeres muere después de la cesárea. Y 11 niños más es más probable que mueran después de cirugía en África. Para que nosotros tratemos de hacer un buen trabajo, no tenemos una infraestructura adecuada ni equipos. No tenemos servicios de laboratorio, bancos de sangre y este tipo de servicios. Generalmente, su disposición es muy limitada. La carga de casos es tan grande que la primera semana hay muchas emergencias, muchas enfermedades avanzadas y también muchos partos por cesárea. Hay una falta de reconocimiento y de aprecio. Perdimos el sonido nuevamente, lamentablemente. Bueno, no apreciamos lo suficiente el nivel de los problemas y la remuneración es muy baja. Si usted quiere comprar un carro, tener un nivel de vida decente, es muy difícil con esta baja remuneración. O enviar a su hijo a un buen colegio. Es muy difícil y esto se suma a las malas condiciones de trabajo. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? Posiblemente, todos somos culpables del descuido, del abandono a nosotros mismos. La conexión es inestable. Por favor, puede apagar la cámara, si es tan amable, y dejar solamente el sonido. Vamos a ver si así mejora. Desafortunadamente, como médicos, por lo general, esperamos demasiado antes de buscar ayuda. También nos resulta difícil identificar el papel del paciente y aceptar el tratamiento. Desafortunadamente, terminamos sufriendo por mucho tiempo innecesariamente. Tenemos que aprender a aceptar nuestras vulnerabilidades y priorizar nuestra salud mental. Esto es algo que seguramente habrán tratado en webinars anteriores. Tenemos que estar muy conscientes y reconocer cuando necesitamos ayuda y buscarla. Vamos a ver algunos de estos puntos. El ejercicio, el mindfulness, o el estar en el aquí y en el ahora, son técnicas que podemos utilizar para poder atacar el burnout o el agotamiento. Y el santo grial de siempre, que es el equilibrio entre nuestra vida personal y el trabajo. ¿Qué pueden hacer las organizaciones para ayudar? En África, tenemos que buscar la forma de que nosotros como individuos nos eduquemos acerca de lo que significa el agotamiento, el burnout y diseñar estrategias preventivas que nos ayuden a ser más resilientes en nuestro trabajo a pesar de la presión. Pero también tenemos que buscar soluciones innovadoras para el problema de las cifras. Una de las soluciones a las que podemos recurrir son las alianzas, alianzas disponibles y que podemos utilizar. La WFSA nos ha brindado muchos caminos para la capacitación, especialmente cuando no tenemos suficientes profesores. Esto se hace a través de programas de fellowships y cursos cortos como el curso SAFE, del cual hablaré más adelante. Otra cosa que podemos explorar es el apoyo de los colegios. Por ejemplo, el Colegio de Anestesiólogos de África Central y África del Sur y el Colegio de Cirujanos de África del Sur. Esto nos ayuda a mejorar nuestra capacitación a diferencia de la capacitación en universidades. Pero tenemos que tener cuidado de no comprometer la calidad en nuestro afán por aumentar las cifras. Tenemos que darnos cuenta de que sí necesitamos más anestesiólogos, pero el problema de África es tal que nuestros colegas en anestesia están jugando un papel fantástico y trabajarán durante muchos años. Y lo que tenemos que hacer es estandarizar su capacitación. Un poco más acerca de los cursos SAFE y el papel que desempeñan especialmente porque quizás no lo pensábamos de esa forma. Por una parte, se crearon como cursos de refrescamiento para los pacientes más comunes en el África del Sur de esa área, los pacientes pediátricos y la paciente obstétrica. Pero muchos de estos profesionales no tienen oportunidad de asistir a estos cursos y esta asistencia a estos cursos los puede empoderar para regresar y sentirse más empoderados en la atención a sus pacientes. En estos cursos, los profesionales interactúan además con colegas de diferentes caminos de la vida, diferentes lugares de trabajo, establecen contactos que pueden llamar cuando se les presente una crisis. Muchos líderes africanos hoy en día han crecido a través de los cursos SAFE, a través de la mentoría de los profesores que se logra durante estos cursos SAFE. Pero además de eso, los cursos de SAFE fueron una parte muy importante de la capacitación para cerrar la brecha de oximetría en África, especialmente en los primeros días cuando los cursos se dictaban de manera paralela con los cursos de oximetría. Esto les da a los profesionales una herramienta que pudieron utilizar para solicitar más equipos porque ahora en sus lugares de trabajo conocían la importancia de estos equipos de oximetría. Trabajar en estos escenarios hace que la simulación se convierta en algo muy importante. Es una herramienta vital para la capacitación porque nos da un ambiente seguro de capacitación que le permite a los estudiantes y a los profesionales cometer errores, pero en un ambiente seguro. No tienen que aguantar el estrés de haber hecho algo terrible que perjudicó o lesionó al paciente. Quizás se necesite mucho dinero para comprar equipos de simulación, pero no es tanto. Esto permite la costumización para lograr un alto realismo con poca tecnología. Afortunadamente, existen muchísimos programas que podemos utilizar para poder hacer estos cursos de simulación. Quiero resaltar que existen herramientas también que nos da la capacitación en simulación y que han demostrado ser una de las formas en que podemos mejorar nuestro bienestar mediante la retroalimentación, que es un componente fundamental de la capacitación con simulación. Nos entrenan a dar retroalimentación, que es una destreza que nos trae mucho provecho. La otra es la gestión de recursos preciosos. Manejar emergencias en anestesia pediátrica tiene mucho que ver con la gestión de crisis. Estas son herramientas que son invaluables para nosotros. Así que, como anestesiólogo, en mi opinión, esto es algo que necesitamos y que nos puede ayudar en nuestro trabajo cotidiano. La otra oportunidad que tenemos que nos puede ayudar a resolver la carga del trabajo en África es la colaboración. Esta es una fotografía que muestra parte de nuestra comunidad de anestesiólogos pediátricos que va creciendo lentamente en África. ¿Y cómo se logró esto? Hace dos años era apenas un puñado de personas y ahora somos muchos más. Esto sucedió a través de la colaboración con diferentes organizaciones y una colaboración que ya existía con la Universidad de Nairobi y su programa de fellowship en anestesia pediátrica. Este programa se creó y ha sumado a tres lugares más para esta capacitación en el continente. Hoy en día contamos con cinco lugares donde hacer esta especialización cuando antes solamente teníamos dos. La colaboración adopta muchas formas y tamaños y cuando hay pocos proveedores hay que buscar soluciones en alguna parte. Una de esas soluciones se puede encontrar en las alianzas internacionales. Por ejemplo, el Programa de Desarrollo de Anestesia de Zambia que fue creado como una alianza entre el Reino Unido y Zambia. Realmente ayuda a fortalecer nuestras capacidades entre los anestesiólogos en Zambia. La investigación es otra área en donde necesitamos ayuda en África y hay colaboraciones, alianzas y quiero resaltar la Universidad de California en San Francisco, el Centro de Equidad de la Salud en Cirugía y Anestesia. Ellos tienen muchas avenidas abiertas a cualquier persona y pueden aplicar para estas becas o para estos trabajos de investigación. La cultura en el lugar de trabajo es otro aspecto que para nosotros los médicos en África podemos tratar de recurrir a ello para mejorar el bienestar del médico. Si usted está en una posición de liderazgo, tiene que crear un espacio que sea seguro, amable y compasivo para el médico que trabaja en ese espacio y parte de ello implica ser considerado durante la programación de los horarios de trabajo. Los turnos no deben ser demasiado fuertes, no tienen que hacer demasiados turnos nocturnos o en días subsiguientes. Si un trabajador no está tomando los recesos que necesita, los descansos que necesita, esto lo debemos tomar en consideración y yo señalo aquí a los estudiantes porque están en riesgo particular del burn out o agotamiento y tenemos que estar muy conscientes de ellos. Las instituciones con las que trabajamos juegan también un papel muy importante para muchos de nosotros. Esto es algo que debemos defender porque no se aprecian lo suficiente nuestras instituciones. este artículo fueron las palabras finales de un médico joven y lo que se ofrece en salud mental. Si no lo han leído, les recomiendo que lean este artículo y el mensaje fundamental es que tenemos que desestigmatizar la salud mental para que nosotros podamos recibir el apoyo necesario y no tenerle miedo a que eso afecte nuestras carreras. Las políticas de las instituciones en las que trabajamos deben estar conscientes del hecho de que tenemos desafíos únicos que tal vez no apoyen las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que fomentar y promover la flexibilidad. Por ejemplo, si uno de nuestros colegas está agotado, tiene burn out y no puede hacer trabajo clínico, hay otras formas en que pueden contribuir. por ejemplo, permitirles que participen en otras áreas. Podemos trabajar fuera del espacio clínico enseñando, podemos hacer investigación y reconocer las contribuciones fuera de los trabajos tradicionales y promover la necesidad de una mayor inversión en anestesia y en cirugía. El sentido de comunidad es importante y ¿dónde encontrar esa comunidad? Bueno, a través de asociaciones profesionales la WFSA ha sido un gran líder para defender el bienestar del médico mucho antes que otras asociaciones nacionales lo hicieran. La mayoría de las sociedades africanas, sin embargo, no tienen un comité de concientización. Tenemos un comité de bienestar que cuida del bienestar de sus miembros y la sociedad de Egipto hace también actividades de bienestar en conjunto. Pero quiero señalar la sociedad de Suráfrica de anestesiólogos porque tienen un centro de recursos muy rico para el bienestar en su página web incluyendo una línea de urgencias a la cual se puede llamar. Otra cosa que ha resultado útil en combatir el burnout y promover el bienestar son los grupos de apoyo de pares y los programas de mentoría que es un tema del cual hablaremos un poco más tarde. Tenemos que ser defensores en nuestro continente no podemos hacer suficiente ruido no somos suficientes para crear un impacto pero cada uno de nosotros en nuestras pequeñas áreas tenemos que ser defensores para nosotros como individuos defender nuestra especialidad pero también defender nuestro bienestar somos muy pocos y tenemos que cuidar celosamente esa pequeña fuerza laboral que tenemos así que tenemos que involucrarnos en políticas de salud participar en actividades que afecten nuestros espacios de trabajo y buscar aliados de una u otra forma. quiero compartir estas fotografías la Sociedad de Anestesiólogos de Uganda durante la última semana hizo la conmemoración del Día Mundial de la Anestesia para ello participamos en varias actividades de bienestar quería compartir estas fotografías con ustedes y muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias Mary fue una conferencia muy alentadora y muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro próximo conferencista es el profesor Stanton Churden director de anestesia cardíaca en el hospital de Brickinson Women y profesor de anestesia en la facultad de medicina de Harvard él se especializa en las lesiones isquémicas inflamación sistémica genómica perioperatoria y ecocardiografía perioperatoria además de mentoría él presentará a su conferencia a través de un video muchas gracias y espero que esté disponible durante las preguntas y respuestas al final muchísimas gracias profesor buenos días es un placer conversar con ustedes acerca de la mentoría en medicina académica en el día mundial de la anestesia a nombre de la WFSA estos son mis objetivos quiero confesarles que en realidad yo nunca tuve la suerte de tener un mentor académico empecemos hablando de la definición de un mentor al menos de acuerdo con el diccionario Mary Ann Webster que dice que un mentor es un asesor de confianza o un guía alguien que ayuda con nuestra carrera especialmente en proyectos o le ofrece consejos generales de vida solamente por la bondad de su corazón quiero pedirles que piensen en si usted se considera un mentor y mientras lo piensan le sugeriría lo siguiente los mentores no se autodefinen a los mentores los definen y los eligen otras personas desde la perspectiva histórica resulta interesante que cuando pensamos en mentores tienden a ser hombres de grandeza con mucha suaviduría existe una figura bíblica que es Moisés quien podría considerarse un mentor en el folclor tenemos al mago Merlín quien enseñó al rey Arturo y le dio el conocimiento y la sabiduría para gobernar a Inglaterra y en la mitología griega encontramos siempre la figura del mentor si pensamos en la épica de Homero la odisea odiseo estuvo peleando y viajando durante 20 años telémaco su hijo creció bajo la supervisión de un mentor un amigo anciano de mucha confianza a nivel personal podemos pensar en nuestros propios mentores a lo largo de la vida tal vez un maestro un entrenador de atletismo un socio de negocios un médico profesor una persona del clero hombre o mujer o si tiene mucha suerte podría pensar en uno de sus padres como mentor independientemente del tipo de mentor aparentemente todos comparten las mismas características sabiduría experiencia espiritualidad son altamente respetados pacientes admirables compasivos icónicos y tal vez lo más importante sacrificados si combinamos todo esto yo ampliaría la definición de mentor como alguien que ve más potencial talento y capacidad en sí en usted mismo de lo que usted reconoce y le permite convertirse en la mejor persona que pudiera ser pensando en los mentores en mayor profundidad creo que también es importante considerar que la mentoría es una calle de doble vía una relación entre dos personas humanas no solamente una transacción es importante saber que el alumno no debe simplemente acercarse a la persona y pedirle que lo ascensoren deben dedicar tiempo a desarrollar una conexión genuina con aquellas personas que admiran y ayudar a sus mentores siempre que puedan hacerlo de hecho hay diferentes tipos de mentores que uno puede encontrar a lo largo de la vida el primero suele llamarse el maestro del oficio si usted quiere ser el mejor en su área pregunte quiénes son las figuras más icónicas en ese campo y haga su mejor esfuerzo por contactarlos estos maestros del oficio son personas que han adquirido su sabiduría a través de años de experiencia que pueden darle una clara visión de su industria y perfeccionar sus habilidades deben ayudarle a descubrir y afilar sus fortalezas para alcanzar la máxima perfección posible en su área de experticia le ayudarán a convertirse en la mejor persona que pueda llegar a ser el segundo tipo de mentor es el campeón de su causa alguien que lo elogiará ante los demás idealmente un patrocinante que siempre estará apoyándolo buscan defensores para apoyarlo siendo como facilitadores para formar su red dentro de su campo de especialidad el tercer tipo de mentor es el copiloto pueden ser colegas que conversan contigo acerca de proyectos lo aconsejan para lidiar con las personalidades de su empresa y no escuchan desahogarse mientras comparten un café pero lo mejor para esta relación es que sea recíproca comprometida colaborando uno con el otro y haciendo que cada uno asuma su responsabilidad básicamente son su mejor amigo luego tenemos el ancla el número cuatro estas personas ni siquiera tienen que trabajar en su industria pueden ser un amigo o un familiar y se diferencia al del mentor campeón que lo apoya a alcanzar metas específicas en su carrera mientras que el mentor ancla es un confidente una caja de resonancia que le ayuda a levantarle el ánimo y a ver la luz en momentos difíciles siempre están pensando en lo que más te conviene y por lo tanto pueden ayudar mucho para fijar prioridades en escenarios muy serios como lograr el equilibrio entre vida y trabajo sin perder de vista tus valores personales el número cinco es el mentor a la inversa tal vez uno de los más interesantes porque con frecuencia se convierten en el alumno del mentor preste atención a las personas para las cuales tú eres un mentor a pesar de ser más jóvenes que tú o tienen menos tiempo en el lugar de trabajo pueden tener una visión muy valiosa que ofrecerte pueden darte retroalimentación sobre tu estilo de liderazgo involucrarse con la generación más joven y conservar sus perspectivas frescas y pertinentes y finalmente tenemos al gato Cheshire este es un concepto que yo me inventé se llama el gato Cheshire para los que están familiarizados con la historia de Alicia en el país de las maravillas y se acuerda ella llega a una encrucijada en el camino y mira hacia arriba un árbol y ve que hay un gato Cheshire y le pregunta ¿qué camino debo tomar? el gato le responde bueno ¿y para dónde vas? y Alicia le contesta no lo sé y finalmente el gato le responde bueno entonces cualquier camino te llevará a tu destino y menciono esto porque creo que uno de los papeles del mentor es hacer más preguntas más que dar un consejo inmediato ser un buen oyente de hecho con frecuencia cuando me llega un alumno a mi oficina y me plantea un problema no le doy una respuesta inmediata aunque la sepa mi respuesta inicial es cuéntame más porque quiero que pasen por el proceso de pensar no solamente en el problema sino en algunas posibles soluciones me doy cuenta que en algunos escenarios esta es una forma maravillosa de iniciar el proceso de madurar en sus propios roles como mentor potencial resolviendo sus propios problemas a pesar de que sea difícil bueno cambiemos un poco de tema y pensemos en cómo desarrollar mentores un par de recomendaciones número uno los mentores necesitan expectativas claras de su función y mejorar sus capacidades para escuchar y para dar retroalimentación la mayoría de los educadores no nacen con habilidades para ser mentores y se beneficiarían de programas formales de desarrollo para el staff institucional afilar esas habilidades para que puedan ser los mejores mentores posibles número dos los mentores necesitan estar conscientes de los problemas culturales y de género emparejar al mentor con su alumno en género y cultura no tiene que ser obligatorio pero puede ser una opción para quienes así lo desean como alternativa yo diría que las relaciones transcultulares y de diferente género promueven una mayor aceptación de las diferencias y reduce los sesgos de uno y otro lado recomendación número tres los mentores deben apoyar a sus alumnos pero también cuestionarlos las relaciones mentor protegido efectivas deben constar de tres elementos apoyo reto todo dentro del contexto de la visión del futuro del protegido el equilibrio está en que si los mentores apoyan demasiado sin cuestionar a sus alumnos por ejemplo dándoles siempre una respuesta directa entonces no van a crecer profesionalmente sin embargo cuestionar sin brindar apoyo hace que el alumno retroceda en su desarrollo profesional entonces se trata de un equilibrio entre la cantidad de apoyo cuándo darlo y cuándo desafiar puede ser más importante recomendación número cuatro los mentores deben estar conscientes de sus límites deben limitarse al trabajo de mentoría respetando las barreras personales y su relación con el alumno incluso reconociendo problemas psicosociales que necesitan remitirse a otros profesionales y especialistas como psicólogos o consejeros especialmente si tiene que ver con áreas fuera del dominio del mentor los mentores deben evitar actualmente actuar solamente para su beneficio personal o profesional jamás se obligue a su protegido a seguir la carrera profesional del mentor recomendación número cinco los mentores también necesitan mentoría el mentor de los mentores el coach porque no importa cuán bien capacitada esté la persona pocos pueden mantener su mejor desempeño solos todo el mundo necesita la crítica constructiva en el entorno correcto y ahí es donde viene el entrenador o el coach necesitan reconocimiento es importante para el departamento aumentar el valor de la mentoría la principal motivación de la mentoría no debe ser económica sino porque es realmente una retribución de la carrera profesional pero los líderes institucionales deben reconocer a los mentores como un grupo élite del profesorado muy valorados y apreciados número siete la mentoría de pares es un concepto muy importante que va más allá del viádico implica una pirámide en donde los aprendices están abajo y luego hay una progresión jerárquica de un grupo de asesores especializados que van desde relativamente jóvenes hasta los más avanzados que tienen más experiencia y lo que esto logra es que proporciona unas ventajas al aprendiz mayor disponibilidad de aprendices en la jerarquía mayor entendimiento de los problemas cotidianos relacionados con el estrés o los conflictos que el aprendiz percibe reconocimiento de los problemas emocionales serios los aprendices pues están más abiertos a compartir sus problemas con los pares que están más abajo en la pirámide que con los profesores más senior que están más alto en la pirámide y quienes pueden ante quienes se pueden sentir intimidados y también es importante recordar que a pesar de la percepción del valor de un mentor puede ser también lesivos para el aprendiz el mentor que insiste en que el aprendiz se convierta en un clon puede ser algo dañino si el mentor no da tiempo suficiente para que haya esta relación de mentoría y para darle estímulo al aprendiz puede que la relación no sea productiva y si el mentor no apoya al aprendiz para que se vaya de la institución cuando es lo apropiado por ejemplo cuando la relación ya no es productiva eso también puede ser lesivo los mentores tienen que poder soltar permitir que sus aprendices adquieran independencia y así puedan madurar durante su carrera pero también hay unos premios de ser mentor uno recibe tiempo recibe fondos el mentor tiene el beneficio de apoyar a la siguiente generación y ese es un premio altruista y gratificante reciben también gratitud por ayudar a los líderes de las próximas generaciones y reciben ayuda de los aprendices para avanzar la productividad del mentor y su carrera y pueden contribuir al legado del mentor y a su inmortalidad profesional y por último yo creo que es importante recordar en términos de los premios y las recompensas del mentor que la mentoría no solo una responsabilidad sino un honor extraordinario muchas gracias yo no la he visto nuestro siguiente orador es la doctora Julie quien tiene un gran interés en la anestesia y es mentora en el programa de mentoría de la Federación Mundial de Anestesia la doctora Juliette Hall ha ayudado a desarrollar el programa de mentoría de la WFSA y quisiera invitarla a presentar en este programa tan importante para nosotros gracias doctora muchas gracias Susan los saludo a todos y buenas tardes y buenos días para algunos para mí es un gran placer poder compartir con ustedes esta información sobre el nuevo programa de mentoría de la WFSA y hablar acerca de lo que nos mencionaba el profesor Schender ciertamente la mentoría es de vital importancia para el bienestar de la fuerza laboral y yo creo que Mary también hizo alusión a lo mismo entonces ¿cómo fue que este programa de mentoría de la WFSA comenzó? todo comenzó durante la época de COVID un grupo de anestesiólogos se sentó a hablar de cómo podíamos apoyar a nuestros colegas en todas partes del mundo al momento de la pandemia y sabíamos que no habría viajes internacionales de manera que no habría misiones médicas ni cursos educativos y que las conexiones que estableciéramos como grupos de anestesiólogos y con otros anestesiólogos y la mentoría quedarían detenidos entonces nos sentamos a pensar cómo podemos conectarnos a nivel global los distintos países para intercambiar mentoría sin la posibilidad de viajar entonces decidimos construir una plataforma para mentoría global en forma virtual y pensamos que lo mejor era construirla en la WFSA y queremos agradecer al doctor Wayne Morris antiguo presidente quien fue parte de esta conversación preliminar sabíamos que una vez que tuviéramos este programa de mentoría virtual podríamos desarrollar la fuerza laboral de anestesia y fomentar nuestras relaciones intercambiar las mejores prácticas de anestesia entre países y poder generar un interés por la especialidad y aumentaríamos también el bienestar pero en ciertas partes del mundo en particular podríamos apoyar a unos anestesiólogos que quizás trabajan en forma aislada y Mary mencionó como esto es un problema en los países africanos en donde puede uno estar en en forma muy aislada pero lo más importante también era la motivación de aumentar la seguridad de los pacientes y la atención de los pacientes ha pasado un tiempo para el desarrollo del programa y yo quisiera agradecer a la secretaría de la WFSA por los esfuerzos también la presidente Daniela Francis Cristina este año todo el trabajo que se ha hecho realmente para establecer este programa que lanzamos a principios de 2024 se lanzó a través de las redes sociales LinkedIn y por voz a voz por la WFSA y me alegra ver que ustedes están aquí para anunciarles también este programa tuvimos más de 314 colegas que se presentaron y iniciamos la mentoría formal en junio de 2024 de los los mentores que solicitaron 145 mentores solicitaron provenientes de 41 países diferentes se presentaron de lengua inglesa española y francesa y se presentaron porque hubo conferencias que publicitaron el tema hubo conferencias en India en el Reino Unido hubo anuncios que hice yo que hicimos a través de la WFSA es decir una mezcla de anuncios publicitarios por así decirlo pero queremos obviamente que el programa esté más balanceado a futuro en cuanto a los aprendices 169 se presentaron pensando que se beneficiarían de un mentor proveniente de 50 países países de habla inglesa española y francesa y es interesante mirar esta distribución los programas generarán conciencia sobre este programa a medida que se vaya desarrollando recibimos las solicitudes a través de la página web eso fue a principios de este año y un grupo de cuatro personas en mi persona la secretaria y el doctor Luis Falcón estudiamos las hojas de vida y los formularios de solicitud para encontrar el cálcer realmente a través de la parte demográfica las cosas en que se especializaban las distintas necesidades los países y los intereses y tratamos de lograr el mejor calce posible entre mentores y aprendices leyendo las hojas de vida viendo que era lo que las personas pedían en términos de ayuda no se hizo con un sistema de pareado hicimos lo mejor posible los mentores y los aprendices fueron presentados después por correo electrónico y después del webinario inicial para lanzar el programa permitimos que los mentores y los aprendices desarrollaran su relación no facilitada ni liderada digamos así por la WFSA es decir cada pareja va a tener una relación diferente con sus distintos objetivos y ambiciones lo que nosotros hemos sugerido es que los mentores y los aprendices se reúnan por lo menos quincenalmente o mensualmente y esperamos que el programa entre ellos se mantenga durante un año pero no decimos cuál debe ser el tema de la mentoría ni cómo se debe recibir es una relación realmente muy personal que el mentor y su aprendiz dirigen por su cuenta y un poco liderada por el aprendiz la situación actual es que tenemos unas 100 personas ya se han encontrado mentores con aprendices no pudimos crear la totalidad de las parejas para todas las solicitudes que recibimos y esperamos que cuando se ponga en marcha nuevamente el programa el año entrante podamos asegurarnos de que se tengan todos los documentos relacionados con las solicitudes este es el primer programa de manera que vamos a necesitar mucha retroalimentación para hacer modificaciones hemos recibido retroalimentación positiva de un mentor y un aprendiz que ya han iniciado su trabajo y eso ha sido muy buena noticia para nosotros pero por ahora ha habido una pausa para el verano hemos dejado que las personas establezcan su relación sin estar bombardeándolos y pidiéndolos que nos cuenten cómo les va estamos dejando que se vayan construyendo estas relaciones y hacia el final del programa recibiremos y pediremos la retroalimentación este primer programa del primer año se cerrará más o menos a finales de julio de 2025 la apoyamos a los mentores y aprendices con boletines como les decía el programa es muy autodirigido vamos a revisar la retroalimentación que recibamos al final del programa y ver cómo fue el calce con base en las opiniones que recibamos y recibiremos o entregaremos un certificado de finalización del programa de mentoría al final abriremos a solicitudes el verano de 2025 e iniciaremos el segundo año y así lo esperamos en el otoño de 2025 esperamos que este programa siga creciendo año tras año y de fortaleza en fortaleza esperamos que sea una forma como la WFSA pueda brindar una plataforma para mejorar el bienestar de los anestesiólogos a nivel mundial y por la charla del profesor Sherdan ustedes se dieron cuenta de que la mentoría es verdaderamente útil es algo útil que debe uno tener en su vida profesional y personal es algo si no no han tenido un mentor pero tienen la oportunidad de tenerlo sepan que les va a ayudar a fortalecer a fortalecerse yo he tenido mi mentor personal y me ha ayudado a mejorar mi carrera y la forma como trabajo entonces esperamos que este proyecto siga creciendo si no habían oído al respecto por favor compartan esta información con sus colegas siéntanse en libertad de ingresar a la página web de la WFSA para que vean allá hay preguntas y respuestas hay información sobre cómo funciona María ha establecido el programa en la WFSA y se pueden dirigir a ella y con gusto al final les respondo sus preguntas muchas gracias por lo pronto muchas gracias doctora Hall fue verdaderamente una reseña muy importante de lo que pasa con el programa de mentoría de la WFSA entonces creo que las últimas diapositivas respondieron el tema de la logística el programa de este año está en marcha y tendrán oportunidad de vincularse al programa ya para el año entrante y esa oportunidad estará abierta seguramente a los que no encontraron su mentor o su aprendiz este año seguramente ellos tendrán su prioridad para el programa de la entrante la pregunta que quería hacer primero que todo al profesor Sheridan usted hizo alusión en su charla a un programa estructurado de mentoría y yo cuando quise aprender sobre mentoría hubo un curso de tres días de trabajo social para entrenamiento y los aprendices en trabajo social hicieron un curso sobre cómo ser aprendices entonces no sé si usted sabe de un programa estructurado de mentoría en anestesia y yo también quería preguntarle a Juliet si se ha pensado en un apoyo para la estructuración de un programa entonces voy a comenzar con el profesor Sheridan y después con Juliet oír esas respuestas respecto de esos programas estructurados bueno nuevamente muchas gracias por haberme invitado a dirigirme a ustedes es fenomenal y es un verdadero honor nosotros tenemos un programa de mentoría estructurado incluso en nuestro departamento tenemos un programa de desarrollo de vicedecanos que no solamente trata de las interacciones entre los profesores y los alumnos sino también trabaja para desarrollar la mentoría dentro del sistema de la universidad hay cursos formales que en nuestro departamento subsidian tiempo y dinero para las personas que quieren realmente ser mentores durante parte de su carrera o ser mentores de tiempo completo además hay programas de mentoría en muchas de las sociedades en las que yo participo está la sociedad de anestesiólogos cardiovasculares las personas piensan que está centrada en los Estados Unidos pero en realidad es una organización internacional y tiene su propio programa de mentoría más para mentores y aprendices en lugar que para desarrollar mentores y luego hay uno reciente una academia internacional de anestesiólogos que es una colaboración de la mayoría de las grandes sociedades de anestesia cardiovascular y cardiotorácica del mundo y yo ciertamente pienso que van a empezar a formalizar una relación entre mentores y aprendices para sus integrantes para sus miembros pero la mayoría de las personas con quienes yo interactúo realmente disfrutan muchísimo ser mentores y yo pensaría que en sus departamentos o dentro de las principales sociedades académicas del mundo que existen estas oportunidades realmente para intelectual ya sea uno como mentor hacia un aprendiz o viceversa y con mucho gusto estoy a su disposición pueden dar mi contacto a todo el mundo con gusto ayudo directa o indirectamente con cualquier pregunta que tengan respecto de este tema y esta sesión Juliet es una muy buena sugerencia y yo creo que es algo que tenemos que considerar para ver si podemos desarrollar el programa y convertirlo en algo estructurado una formación estructurada para que las personas se conviertan en mentores viendo muchas de las solicitudes las personas buscaban mentores para convertirse en mentores es decir el aprendiz quería aprender a ser mentor vi mucho de eso en las solicitudes entonces definitivamente claro que sí cuando hable con la secretaría pues responderé de manera más efectiva esa pregunta Mary muchas gracias me estaba preguntando si pudieses comentar en tu experiencia qué nivel de mentoría existe tú mencionabas unos cursos estaba pensando que tal vez es mucho más ventajoso encontrar mentores cerca de casa entonces qué nos puedes comentar tú acerca del nivel de mentoría el proceso de mentoría que existe allá en tu región muchas gracias bien la mentoría no es estructurada se ha construido se ha incorporado realmente porque cuando inició el proceso SAFE venían profesores internacionales para enseñar en el curso y la idea era que tenían que desarrollar capacidad desarrollar la capacidad entre los prestadores locales entonces eran profesores internacionales que tenían un grupo de personas con quienes trabajaban profesores locales y los observaban observaban cómo dictaban sus conferencias sostenían conversaciones informales y fue así como fueron construyendo las relaciones entonces buena parte de la mentoría que ocurre en este momento incluso ahora que no tenemos muchos profesores internacionales que vienen a enseñar o llevan hemos construido un equipo de instructores de SAFE en África muchos de ellos son senior pero ellos entienden que tienen que formar a las nuevas generaciones entonces les enseñan los observan observan la interacción con los participantes en los cursos de SAFE les dan sugerencias aquí y allá y a veces es solamente dentro del marco de SAFE pero a veces es por fuera pero como les digo es muy informal no es estructurado pero definitivamente se utilizan estas oportunidades para mantener las relaciones con muchos de los anestesiólogos de nuestros países y en particular aquellos que dan anestesia sin ser médicos muchísimas gracias Mary tenemos algunos comentarios en el chat acerca del acceso a las personas que no tienen una sociedad nacional el proceso para solicitar para la solicitud existe con la WFSA pueden escribir directamente a la WFSA como les decía Juliet en el chat hay un comentario también sobre el idioma que utilizamos utilizamos el inglés y lo hemos ampliado al español y al francés pero obviamente tenemos que ampliar a otros idiomas para facilitar esta colaboración que hemos descrito y la oportunidad de reconocer algunos de los idiomas que utilizamos en términos de zonas horarias tenemos colegas a nivel global y esta es una oportunidad de realmente de vernos y de compartir entonces querría yo concluir el webinar de hoy pidiendo a cada uno de los conferenciantes que nos hablen de lo que están haciendo acerca del bienestar el bienestar personal o de los colegas o la organización a nivel organizacional qué cosas se ven factibles con respecto al bienestar personal de la organización y del resto de los colegas entonces quería darle la palabra a cada uno de los tres conferenciantes y empezamos con Mary el profesor y luego Juliet qué es factible qué viene en qué están trabajando en el tema del bienestar qué viene y es factible bueno muchas gracias las personas que me conocen se van a reír de esto pero yo constantemente trato de dormir más de tener más horas de sueño me faltan horas de sueño pero otra cosa en las que estoy pensando principalmente por la conversación que tuve con uno de mis estudiantes y que hoy día es colega es que a veces los estudiantes tienen que lidiar con muchísimas cosas y tenemos que empezar a hablar de ese tema de todo lo que tienen sobre sus hombros y reconocer esa carga tan pesada que llevan muchas gracias muchas gracias Mary Prof profesor es una pregunta interesante yo creí crecí en un ambiente en donde no se hablaba del concepto de bienestar además el bienestar se consideraba una debilidad uno vivía para trabajar y no trabajaba para vivir y yo creo que una de las cosas que yo empecé a hacer y que me ha beneficiado muchísimo tiene que ver con una de las diapositivas que les mostré fue conseguir un coach una persona que pudiera ver más allá de los muros que yo había construido durante más de 65 años y me ayudara a identificar realmente aquellas cosas que me hacían y me hacen feliz me complace decirles que esto va mucho más allá de lo que hago como anestesiólogo entonces yo los insto a que escuchen escuchen a la familia a los amigos a los colegas y si es necesario consigan un profesional para que les ayude a ayudarse a sí mismos muchas gracias profesor y tú Juliet para mí yo he estado leyendo un libro maravilloso que se llama Mentorship en el lugar de trabajo mentoría en el lugar de trabajo y todo tiene que ver con escuchar la escucha no necesariamente actúa activa es escuchar y hacer que la persona se sienta oída eso ayuda a la persona cuando la persona está bajo estrés cuando está agotada cuando tiene dificultad lo que necesita no es una persona que le diga haz esto o aquello y no necesita una persona que les hable de soluciones lo que necesitan es un par de oídos una persona que los escuche no sabía lo que era la escucha activa estoy aprendiendo a escuchar y no tratar de salir a resolverle el problema a la persona sino mostrarle empatía hacer que la persona se sienta escuchada y en eso estoy trabajando en aprender a ser escucha activa gracias Juliette y lo siguiente que trato yo de hacer para el bienestar es decir que tenemos que tratarnos con compasión con el mismo cuidado que brindamos que brindamos a nuestros pacientes es avanzar a observar a los colegas a los vecinos a la familia y ver si están bien y estar presentes con ellos en esa relación humana en eso es que estoy yo trabajando trabajando para mejorar el bienestar es preguntar es observar y es escuchar la respuesta que puedan darnos entonces muchas gracias con eso concluimos el webinar quiero agradecer a Adriana a Marta a Navele y Hisham nuestros intérpretes quien han ayudado con la traducción quiero agradecer a los conferenciantes a los participantes por supuesto por estar presentes en este webinar y nuevamente feliz día mundial de la anestesia ya no es así en Nueva Zelanda pero sí en el resto del mundo y nos veremos en el congreso mundial de anestesia en 2026 en Marrakech y estaré atenta a oír en lo que siguen trabajando en este tema del bienestar muchas gracias